¿Qué será de mí cuando tú te hayas ido? Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido Las flores que te di, ahí toditas se han perdido Las flores que te di, ahí toditas se han perdido Por falta del sentimiento ese que habías prometido Por falta del sentimiento ese que habías prometido Cuando te vayas yo no lloraré, no lloraré cuando te vayas Cuando te vayas yo no lloraré No lloraré cuando te vayas, en mi mente siempre te tendrás No lloraré cuando te vayas, en mi cuerpo yo te llevaré No lloraré cuando te vayas Los besos que te di en esa boca dulce y roja Los besos que te di en esa boca dulce y roja Fueron poemas tiernos fugados que recordarlo me sonroja Fueron poemas tiernos fugados que recordarlo me sonroja Ay no te olvides de mi cuando ya te encuentras lejos No te olvides de mi cuando ya te encuentras lejos Aunque te vayas negra por siempre yo te juro que te espero Aunque te vayas negra por siempre yo te juro que te espero Cuando te vayas yo no lloraré No lloraré cuando te vayas Cuando te vayas yo no lloraré No lloraré cuando te vayas En mi cuerpo siempre te tendré No lloraré cuando te vayas Cuando te vayas yo no lloraré No lloraré cuando te vayas En mi cuerpo yo te llevaré No lloraré cuando te vayas No lloraré cuando te vayas Cuando te vayas de mí, yo te llevaré Cuando te vayas de mí, yo te llevaré negra Ay, no te olvides negra de mí, cuando ya te encuentres lejos Ay no te olvides negra de mi, cuando ya te encuentres lejos Ay no te olvides negra de mi, cuando ya te encuentres lejos Ay mi el lejos Ay mi el lejos Ay mi el lejos Ay mi el lejos No lloraré cuando te vayas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.